Mauro Boseli no entrenó con León este miércoles en medio de especulaciones sobre su llegada a Carinciansi luego de no renovar con el club mexicano. El delantero argentino incluso tiene un viaje programado a Brasil para finales de esta semana. En la sesión de este miércoles, Boseli fue el gran ausente a pesar de que en el club no se notificó de manera oficial de algún acuerdo o salida de su segundo goleador histórico. De acuerdo a una fuente consultada por ESPN Digital, el acuerdo con el Timao es total y será el viernes cuando Mauro llegue a Brasil para que el fin de semana se someta a las pruebas médicas de rigor y con ello se complete su traspaso. A pesar de la ausencia del artillero en la sesión de este día, el técnico del León, Ignacio Ambriz, desveló que Boseli considera mantenerse en el equipo. El domingo platiqué con él y me hizo sentir que tenía opciones de quedarse y hasta hoy no sabemos si va a Brasil o cómo está la situación y que sea lo mejor para ambas partes, comentó el timonel sobre el futbolista que mantiene negociaciones con el Carincians de Brasil. En conferencia de prensa, Ambriz compartió que espera que Boseli sepa dónde jugará y que salgan las cosas de lo mejor para él y nosotros. A esperar de lo que venga el fin de semana. Del mismo modo, expuso que su plantilla aún no está cerrada y espera la incorporación de dos elementos más, mismos que podrían llegar esta semana a la ciudad. Sé que están a detalles las últimas incorporaciones para completar el plantel, son uno o dos jugadores. Mi labor es meterlos lo más pronto posible al equipo. Que puedan llegar esta semana porque viene Copa MX y no hay tiempo. Cuando vienen pocos jugadores es fácil adaptarlos y no esperaremos como cuando se llegan a traer seis o siete y están listos hasta la jornada tres o cuatro, declaró. Los Esmeraldas debutarán en el Clausura 2019 el próximo sábado en contra de Tigres, duelo que se realizará en el Estadio León.